Cuando tú me tocas siento pompi-pompi, cuando tú te acercas siento pompi-pompi, y si yo me acerco te hago pompi-pompi. ¡Ay, por Dios! ¿Quién toca de esta manera? ¡Ya va! ¿Qué ha pasado, criatura del señor Dios? Tu cucaracha me quitó a mi porrista, tía. Me quitó. ¿Qué estás diciendo? Me encerruchó, tía. Me quitó a Fanny. ¡Fanny! ¡Rantilízate, sobrino, que no entiendo absolutamente nada! Más claro no puede estar. Randy la cucaracha Merino me la quitó, tía. Me quitó a mi porrista, me quitó a Fanny. Fanny. ¿Fanny B? ¿La famosa malcriada? Ella misma, tía, ella misma. Ella estaba enamorada de mí, vio mi video en internet. Luego nos encontramos y el sentimiento fue recíproco. Estábamos a punto de realizar, realizar una historia de amor. Estábamos a punto de tener lo más mágico del mundo, tía, pero apareció esa cucaracha de porquería y me la quitó. No, no, Johnny, Johnny, no. Mi cookie sería incapaz de hacer algo así. Él me quiere y me respeta. No, tía, no. Yo lo vi. Yo lo vi. Fue a recogerla. Esa es una nave espacial, tía. Yo lo vi. Era él. ¿Estás seguro? ¡Era él, tía! ¡Por Dios! ¿Estás seguro? Era él, tía. No, no, no puede ser. ¿Estás seguro que era él, el cookie? Sí, era la cucaracha. Quisiera equivocarme, tía, pero... Ya todo está perdido. Nunca podré conquistar a Fanny. Nunca podré. Ya la perdí, tía. Ya la perdí. Puede ser. ¿Mi cookie? ¿Mi cookie me es infiel con Fanny B? Tiene sentido. Ella es famosa. Conoce a todos los futbolistas. ¿Pero cómo mi cookie fue capaz de hacerme algo así? No tenía derecho. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¡Si yo era muy feliz! ¡Fanny! ¡Ay, por Dios santo! ¡Cucaracha! Hola, mi amor. ¿Me llamabas? ¿Te pasa algo? Tenemos que hablar. Está bien, pero ¿pasa algo? Ingeniero. Mi bomboncita la... No lo sabía. El Joelito y la Fernanda van a tener una guaguita. Déjame explicarte, Nona. Noni. Vas a ser mi abuela. Doña Francesca, sé que es difícil de entender, pero ellos se quieren. Están casados y no le están haciendo daño a nadie. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¿Qué? ¡Pero! 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 Se siente bien, madame. Peter, Peter. Se acaba de enterar que Fernanda está en Bolivia. ¿Ya se enteró? ¿Tú también lo sabes? ¿Qué? ¿Acaso soy la última en enterarse? ¿Cómo? ¿Qué hace toda esta gente aquí? Creo que no es la última en enterarse, madame. ¡No, no! ¡Nonito! Vas a ser mis abuelos. ¿Qué? ¡La cigüeya tenga vino! ¡Oh! 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 ¡Qué le va! ¡Ayúdenos, pues! ¡Qué le va! ¡Qué le va! ¡Qué le va! ¡Abrazo, un abrazo! ¿Por qué me pegas? ¿Y todavía lo preguntas? ¡Desgraciado, mentiroso, mal hombre! ¿Cómo diría mi mamá? ¡Eres una basura! ¿Pero qué he hecho? ¡Desgraciado! Mira, chulo, a mí me va a sobrar bien, ¿ah? ¿Cuál es chulo? Mira, mamá. Escúchame, tú me quitaste a la mujer de mi vida. A la única chica que se fijó en mí por lo que soy. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes fama, tú tienes un carrazo y porque tú tienes dinero. Yo no. Yo la conquisté con mi arte, con mi poesía, con mi sensibilidad. Escúchame algo, Randy. Escúchame. Tú no me la vas a quitar. ¿Qué ni lo escuchas? Es una ruta. Tú no me la vas a quitar. Tú no me la vas a quitar. ¡Ahhh! 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 ¡Qué lucha! ¡Qué odio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡ orejita! ¡Ahhh! Suéltalo, suéltalo Oye, baja mi hijo No, Johnny, arriba Tienta, saltele, por favor, calma Déjame darle, déjame darle su merecido a este atrasado ¡No me lo puedo, maldita desgraciada! ¡Hasta allá, cálmese! Cálmese A ver qué está pasando aquí A ver tú, explícame ¿Por qué te quieren hinchar? Le juro que no tengo la menor idea, se lo juro Mira, mira, conmigo no te vas el santo, así que escupe No te das pregúntele a ellos, de paso yo me entero también Yo vi cómo recogiste a Pani del gimnasio Me la querías quitar ¡Desgraciado! ¡Eres un mal hombre! Volviste conmigo y apenas volviste ¡Me sacaste la huella! ¡Por favor, calma! ¿Te sacó la huella? ¡Sí, me sacó la huella! ¡Mazón! ¡No me sacó la huella, por Dios! Tú lo que no es verdad, se lo juro ¿Qué? ¿Vas a negarlo? ¿Vas a negarlo? Yo te vi, era tu carro, vacuna Sí, el Johnny me dijo que era tu carro ¡Niegalo! ¡Niegalo, niegalo! ¡Está bien, está bien! Ya, está bien Recupe ¿Era mi carro? Era yo, lo acepto ¿Lo aceptas? ¿Eso quiere decir ¡Que me sacaste la vuelta? No, mi amor Te juro que no te saqué la vuelta Te lo juro Eso sí, créemelo, por favor Entonces, ¿por qué te ves a escondidas con la Fanny B? ¿Por qué la fuiste a recoger en el gimnasio? Habla, desgraciado Confiesa Dilo de una vez ¡Sí, está bien! Está bien, voy a decir la verdad porque no tengo otra salida Yo le presenté a Fanny B a Johnny para levantarle la autoestima Pero el chivolo se enamoró y Fanny B me pidió que la recogiera Y yo te juro que lo hice por Johnny, se lo juro, se lo juro Teresa Teresa, créeme, yo sería incapaz de serte infiel ¿Me crees, verdad? Te lo juro Por favor ¿Quién te va a creer eso? No tiene sentido Tiene lógica, Johnny No me parecía raro que una mujer así se fije en mi hijo Mamá, yo la conquisté con mi arte El ingeniero estaba deprimido por lo que le pasó con la otra chivola Por eso con Pepe y con Tito se nos ocurrió que ser infiel ¡Sabía que esos pesuñentos tenían que ver! Sí Está bien, me equivoqué, pero no fue con mala intención, se lo juro, señora reina Tere Boboncito Te juro que no te fui infiel Te lo juro, créeme, ¿sí? Si quieres pregúntale a Pepe y a Tito Pregúntale No tengo que preguntarle nada Te creo, Kuki Te creo Ay, más bien, te pido perdón por haberte tirado una cochetada Tía, por favor, no puedes creerle, te está mintiendo Fanny, no pudo haberme hecho algo así No he podido vivir engañado tanto tiempo ¿Qué tanto tiempo? ¿Y se la acabas de conocer? ¿Qué te pasa? Ya, 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 acabas de conocer a esa tipeja Perdóname, chucherita Yo solamente quise darte una mano para acelerar a la chibola Pero no pensé que te ibas a enamorar No, no puede ser ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Fanny 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 Venga, otra vez Pobre John Disculpe, señora reina No quería perjudicar al chiquillo Fanny Claro, como tú no tienes que aguantar sus chillidos Eso sí te advierto, ¿eh? Mantén lejos a la botaclana esa de mi hijo y de mi familia Nosotros somos gente decente No estamos acostumbrados a andar con gente como la que andas tú Permítame Fanny Conca la reina Quítate el señor Fiasi Entonces tú le pediste a esa chica que se acercara al Johnny Pero mi cookie solamente lo hizo para ayudar Para sacarle celos a la chica esa Sí, señor Lucho Y el chibolo se enamoró Disculpe Sí Y él persiguió a la Fanny Y lo encontró con mi cookie Pero mi cookie no estaba haciendo nada malo, ¿ah? No, no, no Me llamó urgentemente para verme Porque el chibolo no la dejaba en paz Sí, entonces mi cookie tuvo que decir toda la verdad Porque el Johnny pensaba que estaba siendo infiel Que mi cookie estaba siendo infiel con ella Pero eso no es verdad Mala, Petra y Mitra, el Johnny se enteró ¿Qué? ¿Ustedes dos sabían? Lo vimos tan mal al pobre que queríamos ayudarnos Eligieron la peor forma Y ahora está llorando desconsolada Les voy a pedir que sea la última vez que hacen esta tontería En lugar de ayudarlo, lo han hecho sentir peor Hablaré con él una vez más Perdón ¿Cómo se les ocurre hacer semejante tontería? No se puede jugar así con los sentimientos de una criatura Pobre Johnny, cito De desamor en desamor nomás para Ay, queridos amigos Llegó la hora de... Corazón, hasta cuándo estás sufriendo Hasta cuándo estás llorando Hasta cuándo... ¿Cómo está, Johnny? ¿Cómo crees? Voy a hablar con él ¡Ahí no está! Con quienes deberías hablar es con el pesuñento del Pepe y del Tito Ellos tienen la culpa Ellos llamaron a Cucaracha para que traigan esa bataclana Ya hablé con ellos Les dije que sea la última vez que hacen algo así ¡Oh, suave! ¡Qué miedo! ¡Qué imponente! ¡Qué carácter de hombre! Voy a hablar con Johnny No quiere hablar con nadie Está peor que nunca Haré el intento Confío, qué amor de Dios No habrá fatalidad Y ese día gozaremos corazón ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Banny! Hijo, hijo, sale ahí ¡Banny! Vamos, vamos, vamos Ven No me digas nada, papá Yo sé que no era para mí Qué bueno que lo entendiste, hijo Era demasiado lindo para ser cierto Era una mujer mayor Eso era lo que más me gustó Escúchame Escúchame Te deslumbró, pero no era la chica correcta Ay, papá No le gustó ni a las chicas mayores Ni a las menores Ni a las de mi edad No le gustó a nadie, papá Hijo, ya aparecerá la chica indicada, ¿sí? Papá, estoy cansado de esperar Tú dime ¿Crees que esté condenado a quedarme solo? Cuéntame ¿Cómo puedo conquistar a una chica, papá? ¿Cómo puedo hacerlo? Cuidadito con lo que le dices, ¿sá? Hijito Yo no creo que te quedes solo ¿No? ¿No? No, no, no Pero en todo caso es mejor estar solo Que mal acompañado FUNNY 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 Gracias por ver el video.